Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el manejo de los licastes. Para empezar, quiero hablar de dónde los ubicamos. Como sabemos, todos estos licastes híbridos vienen del licaste skinneris, que es de Honduras. Es una planta que requiere mucha humedad, es epífita, requiere mucha humedad y nos hemos dado cuenta, cultivándolos, de que es importante el agua en el momento en que los brotes estén creciendo para que esos brotes terminen con un bulbo de excelente tamaño y excelente calidad. Aquí tenemos unas muestras de las cuales nosotros estamos bastante descrestados porque nos está mostrando una evolución del cultivo de una forma impresionante. Aquí ya vemos la nueva floración que se avecina con un brote aquí en el medio, donde viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis flores. Y este es un licaste skinneri alba, el cual viene con una calidad de flor de planta excepcional. ¿Cómo se manejan los licastes? Entonces, lo primero es el hábitat, que como les dije, mucha humedad, mucha agua. Aquí buscamos que tengan tanta agua y lo logramos con un medio de siembra bastante pequeño. Mucha luminosidad, todos mirando el poniente, para que aquí atraigan buena luz y tengamos muy buena brotación. Y lo más importante, una muy buena aireación, para que no tengamos problemas de botritis y tengamos flores sanas, duraderas y que nos estén demostrando de que el hábitat es ideal. Por ejemplo, este licaste skinneri puede llevar aquí hasta dos o tres meses de sembrado. Los licastes, como licastes anguloacidas, son muy parecidos. Les voy a mostrar lo siguiente. Este es un licaste que en este momento ya terminó su desarrollo de hoja y viene la flor. Este licaste se le deben quitar las hojas, las quitamos las hojas viejas con la mano, nada de tijeras. Con la mano porque estas son hojas que no estaban enfermas, sino que habían acabado su ciclo biológico. Al quitar estas hojas ya quedó la planta totalmente sin hojas y solamente están empezando a demostrar los nuevos brotes. Aquí viene un brote, otro brote y otro brote. Y inmediatamente con la brotación viene mostrando toda la flor que se está exhibiendo. Este licaste, yo diría que en 15 días debe ser una planta que debe estar florecida al todo. En este momento no se debe echar abono hasta que no acabamos la flor, para que no vamos a dañar la flor. ¿Por qué? Porque estos brotes nuevos que vienen naciendo todavía no han formado raíz completa. Entonces cuando acabe la floración inmediatamente le pegamos una monada súper importante con osmocote para que esos brotes crezcan súper bien y así tengamos la floración del próximo año. Para manejar muy bien las floraciones, apenas estos brotes crezcan muy bien y estén totalmente desarrollados, después de eso se les quita prácticamente el agua a la mitad, para que esos bulbos se estresen un poco, se peguen una estresada y así podemos lograr una excelente floración en el próximo ciclo. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total, para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!